¿Qué es la tercera jornada de Escuela Libre? Es la horizontalidad, la autonomía y la diversidad. Es el concepto que hemos levantado, nos movemos como iguales y entendemos que el espacio, el territorio de la comuna fundamentalmente y los barrios que la componen es el espacio donde podemos hacer política que apunte a modificar a lo menos sustancialmente todo el modelo y todo el sistema que tenemos encima. Antes de presentar al expositor de hoy día, corresponde ya en el día de cierre también dar los agradecimientos a las personas que han hecho posible esta escuela, partiendo por los dueños de casa, a Luisa y a Carlos que han facilitado el espacio para que esta jornada tuviera lugar. Agradecer a Fidel, que además es el profesor de canto que ha facilitado también sus equipos de sonido. A las personas que han realizado los talleres, a José Semilla, no sé si está por ahí, que es la persona del taller de huertos, a Iván Arellano, que es el profesor del taller de cine, el propio Fidel que está en el taller de canto, a Adolfo Estrella, que también está por ahí, que está en el taller de revuelta y construcción de vínculos comunitarios. Particularmente a Marjorie, que es una compañera de acá, de Quilpoe, que ha estado a cargo de trabajar con las niñas y los niños que han llegado también a esta actividad. Con el apoyo de Eric, que ahora están haciendo un trabajo que seguramente lo vamos a ver al final de la jornada, que han estado trabajando con los niños y, bueno, en general a todas las personas que han estado colaborando para que esto sea posible. Estamos viviendo un momento en donde tenemos mucha oferta, no como en otros tiempos, hoy en día tenemos una gran oferta de actividades. Por lo tanto, lograr convocatoria durante tres días es complejo, pero hemos sacado la tarea adelante y qué mejor cerrar en lo que corresponde a las charlas. Tuvimos el jueves a Luis Messina exponiendo sobre el tema de las AFP, del movimiento concretamente. Ayer estuvo Gustavo Russo hablando del movimiento de San Andrés Constituyente, uno de los fundadores del movimiento. Y hoy día cerramos con el profesor Salazar, con quien tuvimos ya la posibilidad de estar acá en Quilpoe una semana antes del estallido. Preparándolo. Exactamente. Habíamos invitado a Gabriel a presentar su libro, La Historia de la Comuna, una semana antes justo del estallido. En esa oportunidad estuvimos en la sede del Colegio de Profesores y pudimos ahondar en todo este tema que es la soberanía, la soberanía comunal y la soberanía popular en general. Y afortunadamente pasó lo que pasó y hoy día tenemos un escenario distinto y por lo tanto lo que vamos a escuchar, lo que va a plantear el profesor hoy día, evidentemente tiene unas potencialidades que no eran las del momento en que hicimos esta actividad. Para quienes hemos estado en la militancia política sabemos lo difícil que es organizada y que es articular desde abajo, pero hoy día tenemos un escenario distinto y que es favorable para este tipo de iniciativas. Por lo tanto, para nosotros es muy grato volver a tener al profesor Salazar acá y sin más le vamos a ceder la palabra. Hola, buenas tardes a todas y a todos los amigos aquí presentes. Quisiera empezar recordando que soy historiador y lo digo en el sentido de que la historia es una disciplina que al revés de lo que mucha gente piensa no vive mirando hacia el pasado, al menos la historia de hoy, la historia social que yo practico, no mira hacia el pasado y se queda estática mirando los orígenes de. Por eso la historia tradicional chilena vive mirando al pasado y todos sabemos más de Pedro Valdivia, de Bernardo Higgins, que de nosotros mismos hoy día. Porque siempre es una disciplina que está estática mirando al pasado, suponiendo que los orígenes de son más importantes que lo que hoy día estamos viviendo. Pero la historia social que yo practico, no. Por dos razones. Uno, porque es una disciplina nueva dentro de la vieja historia que no mira la realidad desde el Estado hacia abajo o desde la ley hacia abajo o desde la ideología hacia abajo, sino que al revés, mira desde nosotros mismos, sujetos de carne y hueso, vivos, con memoria, con sentimientos, con rabia, con proyectos, hacia el futuro. Entonces es una disciplina que en lugar de mirar la realidad desde arriba, cuando ustedes miran desde arriba al pueblo hacia abajo, ve números, ve estadística, ve sujetos sociales reducidos a un número y gobierna para números. Por tanto, una disciplina como esta que mira al revés, desde abajo hacia arriba, y desde adentro de lo que es uno hacia afuera, la perspectiva cambia radicalmente. Cambia radicalmente. Por eso es una disciplina que al día de hoy es peligrosa. Cuando se está rechazando hoy día a la historia, y se le querían quitar horas para darse la filosofía, después la sacaron del tercer y cuarto medio para tirarlo a los cursos inferiores, ahora último la sacaron de la prueba de actitud académica, o de la PSU, si le llaman. ¿Por qué se pregunta aún esta especie de guerra contra la historia? No es contra la historia tradicional, no es contra la historia de Bernardo Higgins, Carrera, Portales, qué sé yo, es contra la historia que habla de nosotros. Nosotros los ciudadanos de hoy. Porque es una historia que comenzó a aparecer y desarrollarse en los años 83, 84, 85, en adelante. Cuando los que trabajábamos en la universidad nos echaron de la universidad y nos fuimos a trabajar a la calle. Entonces, en lugar de hacer la historia del Estado a través del archivo nacional, nos fuimos a la calle a hacer la historia de los ciudadanos chilenos, escuchándolos a ellos mismos y ellos mismos comunicándonos su memoria. Por eso desde el 85 hasta hoy, la historia social ha hecho investigaciones donde nunca antes la historia se había metido. Entonces hoy día estamos en condiciones de ofrecerles, me las voy a dar de vendedor aquí, ¿no? O de propagandista. Estamos en condiciones de ofrecerles a la ciudadanía chilena, no al Estado, historia de, por ejemplo, las mujeres que antes no había, y mujeres de clase alta un poco, y muchas mujeres del sector popular. Todavía hay un vacío ahí respecto a las mujeres de clase media. Ojo, no hay estudios serios, ni sistemáticos, ni históricos, ni sociológicos, ni nada sobre las mujeres de clase media. Sí, de la clase alta un buen poco, mucho de la clase popular. Le tenemos también historia de niños, cosa que antes tampoco había. Historia de jóvenes, de raperos, hip-hoperos, drogadictos, barras bravas, lo que usted quiera. Ahí lo tenemos. Historia de población, historia de clubes deportivos, historia de delincuentes, historias de encapuchados. La historia social en Chile, desde los años 80 hasta el día de hoy, ha hecho un avance gigantesco que ninguna otra disciplina social ha tenido. Ni la sociología, ni la antropología, un poco la psicología social, un buen poco, diría yo, mucho, pero nada más. Entonces, le tenemos una bibliografía así de grande. Nunca antes se habían publicado tantos libros de historia científicamente hechos y sobre actores sociales vivos, caminando, como ahora. A mí me contrataron como consultor el año 2017 para evaluar los programas en el Ministerio de Educación para Tercer y Cuarto Medio. contrató ahí el Consejo Nacional de Educación. Entonces, pudo ver los proyectos del Ministerio, los programas para Tercer y Cuarto Medio, pudo ver sus proyectos para los cursos de formación ciudadana que quieren entregar y que entregaron, en definitiva, y sus proyectos del ramo de historia. ¿Qué es lo que descubrí allí? que ellos quieren seguir enseñando la historia tradicional. No quieren que se entregue la historia social nueva a los cursos del ciclo medio. Y en el programa que venía para la historia a los cursos del ciclo medio, no traía ni una bibliografía. Es el único ramo que los programas del Ministerio no traían bibliografía incluida. En circunstancia, repito, la historia social les entrega un cerro de bibliografía científica bien hecha como ninguna otra tiene. ¿Por qué? se pregunta uno. ¿Por qué? Es que no se quiere que conozcamos nuestra historia real. No se quiere que nosotros conozcamos que nunca hemos sido verdaderos ciudadanos. porque es bueno plantear eso, ¿no? Siempre hemos hablado de la explotación del trabajador, el abuso sobre la mujer, el abuso sobre los niños, que la explotación aquí, la explotación allá, la pobreza aquí, la marginación allá. Pero nunca mencionamos eso, la expoliación política del ciudadano en Chile. porque nos han convertido durante, aquí no puedo usar en detalle porque si no se alarga hasta mañana los descuentos. Desde 1830 hasta 1925 prácticamente no hubo, no existió ciudadanía en Chile. Por la razón tan simple de que se concibió que el ciudadano era igual un voto para empezar. Ciudadanos igual un voto. Y entre 1830 y 1925 todas las votaciones, todas las elecciones o fueron manejadas por el presidente durante 100 años, él elegía quién quería porque manipulaba todas las urnas y si no era él eran los hacendados que desde las comunas porque después llevaron el control de las elecciones a las comunas o a los municipios, desde las comunas los hacendados controlaban también las elecciones y manejaban las urnas y todos los votos. Hay cuadros que son patéticamente absurdos de las elecciones chilenas. Imagínense, las urnas las ponían como que dicen ahí en la calle debajo de un sauce para que tuviera fresquito a los días una sequía y ahí estaban ahí controlando, ahí llegaban los ciudadanos a votar y de repente aparecía la caballería la policía digamos mandada por el subdelegado o por el intendente o por el gobernador pero no por los milicos porque los milicos estaban subordinados en esa época los intendentes venían corriendo y a caballazo se arrancaban con la una y metían los votos que querían y después las sumaban tal cual y después de 1874 o aparecía la policía comandada por el subdelegado o aparecían los inquilinos a caballo manejados por el patrón que les arrebataba la urna a los policías se agarraban entre ellos y partían arrancando con la urna para poner los votos y por 1914 15 16 se dio el caso de que el hacendado primero eran pillos ¿no? primero le dieron voto a todos los inquilinos sufragio universal somos demócratas dijeron les dimos voto a nuestros inquilinos pero ¿qué hicieron con los inquilinos? los pescaban a todos 200 300 500 hasta 3.000 inquilinos de su hacienda los subían arriba de un tren partían se bajaban pónganse ustedes en 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 aquí se me olvidó el nombre ya en del Dewe bájense voten votaron ya súbanse sigamos viaje paramos ahora por decir imaginando empichilemos bájense voten suban seguimos ahora votaron un curepto podían votar en 4 o 5 estaciones distintas por la simple razón que ellos manejaban el registro electoral entonces no borraban a los muertos entonces un inquilino podía votar por 3 o 4 muertos y los muertos ganaban las elecciones es que parece chiste pero eso existió es sin contar la venta de votos lo que se llamó el cohecho había incluso el precio de los votos se calculaba en el día de la elección según cómo iba la elección en tal parte vamos ganando bajar el precio acabamos perdiendo subele el precio no se ha contado la historia de la ciudadanía en Chile no se ha contado lo que ha sido la burla de parte de la oligarquía chilena respecto a lo que hemos sido los ciudadanos justamente voy a tener que rápidamente escribir un libro ahora de aquí a junio más o menos sobre la historia de la ciudadanía porque no hay nada no hay absolutamente nada hay historia ustedes saben del parlamento de los políticos que se yo de los presidentes de las elecciones mismas los resultados tal porcentaje que se yo pero los ciudadanos cero y por qué yo destaco este hecho porque imagínense 100 años que no fuimos ciudadanos para nada éramos un chiste éramos títeres muñecos ellos mismos lo reconocieron don Luis Orrego Luco gran escritor señor de la clase alta de rancio bolengo escribió en sus memorias memorias del tiempo viejo la llamó en sus memorias en nuestras ilusiones en nuestras alucinaciones políticas dijo él no nos dimos cuenta que no teníamos ciudadanos en Chile eran nuestros títeres y por qué estoy destacando este hecho porque puede ser un detalle histórico claro no es un detalle histórico porque claro en 100 años no fuimos ciudadanos no supimos ni sabemos ser ciudadanos verdaderos claro después del 25 y hasta el día de hoy se inventó otra cosa un ciudadano tiene que tener más de 18 años los de abajo no corren más de 18 años y en qué consiste ser ciudadano que usted deposita un voto individual secreto en una cámara secreta cuando yo le diga eso hemos sido desde 1925 hasta hoy yo voy solito voy sereno con nadie más voy solito entro a la cámara me identifico la cámara secreta oscura que cuesta harto vernos tiene que hacer una rayita ahí y eso se convierte en un número y después puedo salir orgulloso soy ciudadano voté aquí eso ser ciudadano soberano hasta el día de hoy somos eso bueno digo todo esto porque justamente hoy día o a partir del 28 o del 18 perdón de octubre hemos decidido ser soberanos plenos integrales soberanos soberanos si lo miramos en perspectiva histórica desde el 18 de octubre hasta el día de hoy nos hemos revolucionado nosotros mismos y esta es la mejor la revolución más importante que estamos viviendo pasa lo que pasa con la estructura con las constituciones con las normas que veo lo más importante que como quien dice nos vestimos de pantalón largo por ponernos machistas crecimos hemos decidido ser ahora soberanos o sea plenamente ciudadanos si lo miramos en perspectiva histórica este es un cambio radical el más importante cambio político que ha tenido Chile en toda su historia independiente hay que tomarle el peso a eso tomarle el peso a eso entonces tan importante como cambiar la constitución es que terminemos el proceso de construcción de un ciudadano soberano alguna vez porque el ciudadano del 25 del 73 todos sabemos se reducía a un votito secreto individual un individuo secreto que se convierte en un número y los números lo manejan otros lo manejan otros aparte de eso que nos dice la constitución aparte del derecho a un votito usted tiene también derecho a petición y desde el año 25 hasta el día de hoy hemos vivido elevando pliegos de peticiones pliegos de peticiones muchas veces hemos comentado el asunto del ciudadano pedigüeño no vamos a hablar de eso pero mientras más peticionista uno y muchos en el juego la petición se cree que uno requeta recontra ciudadano estoy exigiéndolo al gobierno estoy pidiéndolo al gobierno le hemos demandado hicimos huelgas paros fuimos al arco del ministro somos potentes pero pidiendo pidiendo y otra característica es que no han considerado ciudadanos pero al estilo exclusivo de lo que es el sistema liberal que dice el liberalismo el sistema liberal la democracia liberal respecto al ciudadano que es un individuo por eso es que todo el sistema capitalista en su lucha política ha privilegiado siempre los derechos del individuo libertad individual libertad de expresión individual libertad de asociación yo me uno con quien quiero yo con quien quiero el individuo entonces uno se pregunta desde que estamos ahora en afán de ser soberanos la preguntita es la soberanía es individual cuando uno hace una rayita secreta escondido eso es soberanía cuando me da por gritar lo que quiero porque soy libre individualmente esos gritos locos que uno se pega soberanía yo creo que hay que reflexionar un poco este punto cuando uno quiere ser soberano cabe la pregunta que es realmente soberanía y como es realmente un ciudadano soberano bueno a ese respecto viendo otro aspecto de lo que es historia social la historia social además se caracteriza porque no estudia los hechos ya pasados que se han petrificado como hechos que están muertos y se convierten en cadáveres rígidos a los historiadores viejos les gusta eso porque un hecho ya rigidizado como un cadáver no cierto frío ahí como piedra yo lo puedo estudiar objetivamente como si fuera físico o sea científico en cambio la historia social no la historia social dice nosotros no estudiamos los hechos muertos fríos como piedra estudiamos el movimiento histórico la vida histórica el movimiento el movimiento por eso uno comienza a ver los estallidos ciudadanos los movimientos ciudadanos los movimientos colectivos los movimientos del pueblo y uno los ve en su movimiento y uno los ve aquí estalló aquí lo ametrallaron aquí se paralogizó aquí se acabó entonces uno tiene como una especie de una especie una mirada digamos científica que es lo que es un movimiento social estos fueron los factores aquí se desencadenó aquí apareció en el espacio público aquí provocó el estallido aquí lo reprimieron aquí lo masacraron aquí le dio miedo a la muerte con el miedo a la muerte se fueron para la casa el movimiento se extinguió entonces uno ve un proceso de cierta duración y lo ve en el tiempo ya tenemos como 15 movimientos similares en nuestra historia todos han terminado con que miedo a la muerte para la casa todos cual más cual menos han terminado con que salimos a la calle queremos ser soberanos queremos cambiar esto queremos cambiar lo otro y la oligarquía nos dice eso es desorden público subversión sedición señor comandante en jefe ametrállemelo y siempre nos ametrallaron y el ametrallamiento produce repito miedo a la muerte la muerte anda en la calle como gente dice y cuando hay miedo a la muerte yo me porto bien me voy para la casa y el gobierno o la tiranía o lo que fuere es exactamente lo que espera los discos no se fueron para la casa bueno dictemos ley a nuestra pinta porque no va a haber oposición y así surgió la constitución del 33 fue un poco distinta pero los otros días podemos hablar más en detalle de la constitución del 25 así surgió también la constitución del 80 entonces por eso es que un historiador viendo las características del movimiento histórico y mirando lo que está pasando hoy día descubre lo siguiente resulta que aquí están los factores salimos a la calle con rabia lo cierto provocaba un estallido y no hubo ametrallamiento digo ametrallamiento lo digo violación de derechos humanos por aquí por allá 200 300 400 casos aislados ¿por qué digo ametrallamiento? porque el ametrallamiento es el que produce miedo a la muerte y con miedo a la muerte uno se va para la casa pero esta vez hubo toque de queda milico en la calle y nosotros solamente tolimos la calle son las 12 bueno salgamos a tocar las ollas nos sentamos encima del toque de queda cosa que en la época de Pinochet partíamos corriendo a las 11.25 para allá para la casa entonces en los procesos históricos en el movimiento histórico aquí hay algo distinto no estamos aquí con miedo a la muerte los chiquillos que van a la Plaza de la Dignidad de Santiago no le tienen miedo a la muerte por tanto este proceso puede continuar eso hay que tenerlo bien claro y nuestro afán de ser soberano ciudadanos soberanos puede continuar más aún debe continuar debe continuar porque la historia que ve las cosas en movimiento dice claro no hubo miedo a la muerte no hubo mensaje el movimiento sigue entonces uno dice ¿cómo tiene que seguir? ¿dónde puede llegar? y sería absurdo que abriéndose las grandes alamedas como decía Allende abriéndose las grandes alamedas pudiendo seguir el caminito hasta donde le dé la gana entonces sería absurdo que nos enredáramos no avanzáramos no nos siguiéramos potenciando como pueblo o ciudadanía soberana y nos contentáramos con la triquiñuela que nos tiraron encima los políticos por eso es que hoy día es importante siempre dentro de la idea del movimiento histórico ¿no? definir exactamente qué qué historicidad estamos viviendo o como decíamos antiguamente ¿te acuerdas? en los análisis de Sipona situación política nacional que seguimos en la época de Allende siempre nos hacíamos la pregunta ¿cuál es el carácter del período que estamos viviendo? o sea ¿cuáles son los signos de la acción? exacto ¿cuál es el carácter del período? nosotros llegamos a la conclusión el capitalismo está en crisis esa es la típica cuestión el capitalismo está en crisis por tanto a acción revolucionaria uno puede preguntarse ahora ¿cuál es el carácter del período que estamos viviendo? ¿cómo se puede definir? en dos palabras y las dos palabras que surgen aquí clarito es que hoy día estamos ante un conflicto profundo inédito en la historia de Chile en que tenemos por un lado el derecho el derecho escrito la constitución del 80 y todas las constituciones anteriores y por acá tenemos la soberanía la soberanía que denlo clarito no depende del derecho la soberanía no está en el derecho la soberanía es anterior al derecho por encima del derecho posterior al derecho por tanto pueden oponerse como cuestiones distintas y la soberanía no radica repito en el derecho no radica en el Estado no radica en el Congreso Nacional no radica en ciertos políticos que se creen dueños del poder constituyente no voy a nombrar a uno chiquitito que siempre dijo el poder constituyente radica en el Congreso la soberanía la soberanía es una cualidad inherente al ser humano vivo en tanto vive en comunidad esto lo hemos dicho en otras oportunidades tal vez en la otra conversación que tuvimos acá la soberanía no es una voluntad individual es una voluntad colectiva y si es una voluntad colectiva entonces ¿dónde puede surgir? ¿dónde podemos construir? ¿dónde podemos construir una voluntad colectiva? ¿y cómo se construye una voluntad colectiva? así pues deliberando conversando dialogando ¿y dónde es más fácil construir una voluntad colectiva? en un vecindario o sea en la comuna no en la nación la nación es una abstracción genérica ¿se fijan? en nuestra historia política la nación es como quien dice la colmena de los políticos ahí mandan ellos es muy difícil ganarle allí a los políticos ¿dónde está la soberanía según muestra la historia? no en la nación sino en la comuna es decir donde estamos juntos y no estamos juntos por casualidad estamos juntos por vecindad por comunidad por convivencia por compartir un territorio por compartir los problemas de ese territorio por eso la soberanía surge mejor en el vecindario en una asamblea territorial según la forma asociativa territorialmente condicionada la historia muestra que hay otras formas de asociatividad también está la asociatividad ideológica que lleva a los partidos políticos y esa asociatividad claro conduce a la proliferación a la multiplicidad a la lucha ideológica pero no a la unidad la soberanía requiere unidad esta es la asociatividad gremial que en Chile todavía es importante la ideológica es tan de cadencia está clarito está clarito en la encuesta del CET ¿no es cierto? que se conoció ayer los partidos políticos tienen apenas un 2% de prestigio y decir tiene un 98% de rechazo eso equivale a un 100% de rechazo ¿qué quiere decir? oye no estoy ni ahí con esa cuestión esa asociatividad ideológica está claramente excluida del sentir del presentiro del sentimiento de los chilenos está clarito y no está de más decir que este no es un sentimiento puramente chileno de ahora porque desde por ejemplo un par de detalles 1891 presidente de Almacéa ustedes lo derrotaron el ejército mercenario que derrotó al ejército constitucional se encontró solo y se suicidó ¿no es cierto? pero antes de suicidarse escribió un testamento un testamento político que dijo él allí en lo fundamental dijo que el destino de Chile si podía ser mejor si podía progresar tenía que pasar por una reforma política profunda que hiciera de los políticos o de los representantes del pueblo gente responsable ante el mismo pueblo porque hasta allí los políticos no eran responsables ante nadie porque desde 1830 pasando por el 1891 hasta el día de hoy estamos eligiendo gente sin mandato soberano nuestro lo elegimos sin mandato o sea el tipo si quiere cumple lo que prometió si quiere no lo cumple y no le pasa nada si quiere prometido una cosa y después hace otra no le pasa nada si votamos por él porque iba a ser revolucionario resulta que ahora en neoliberal tampoco le pasa nada porque no son responsables y eso quería que los políticos fueran responsables ante el pueblo ante sus propios electores o sea que los electores evaluaran su cargo de representación tal como existió en la colonia en la colonia no había cargo público que no diera cuenta al final de su periodo de su conducta ante el pueblo y el pueblo lo juzgaba lo juzgaba y si era necesario lo condenaba lo que se llamó un juicio de residencia fíjese que a O'Higgins un dato fueron los ciudadanos los que le mandaron cartita oiga usted ha traicionado la voluntad soberana de los pueblos o sea de los ciudadanos traicionó esa voluntad por tanto desacatamos su autoridad y le mandaron una cartita no le vamos a obedecer así que por favor váyase renuncie abdique y lo obligaron a abdicarse entonces fue tomado prisionero por el ejército de Freire que era así era partidario de los pueblos en ese tiempo y los pueblos los ciudadanos le dijeron a Freire oiga aplíquele el juicio de residencia porque es un traidor a la soberanía de los pueblos Freire lo tenía prisionero si hubiera querido le hace el juicio de residencia y para una traición a la soberanía de los pueblos correspondía fusilamiento pero Freire le salvó la vida y lo mandó al destierro no le aplicó el juicio de residencia pero quiero decir con eso que en ese tiempo no escapaba ningún magistrado ni funcionario público ni representante del pueblo del juicio de residencia final entonces se otoran responsables ante las comunidades locales pero don Portales don Diego comerciante abolió el juicio de residencia abolió los cabildos que son los que aplicaron el juicio de residencia abolió las asambleas provinciales donde se tomaban decisiones soberanas y desde entonces ningún político ha sido responsable ante sus electores o ante el pueblo hasta el día de hoy hemos llegado al extremo que elegimos a un señor para que hiciera ciertas cosas que hoy día tiene apenas un 6% de apoyo de la ciudadanía ahí corresponde a gritos que se le haga un juicio de residencia a este caballero pero no va a pasar nada y da lo mismo un personaje si da lo mismo que pase lo que pase con él pero lo que quiero decir entonces es que no hemos sabido ser ni plenamente ciudadanos ni plenamente soberanos y esto mismo precisamente es una larga historia de negación de la soberanía nuestra de negación de la voluntad colectiva de repetición una y otra vez de políticos que son responsables ante nadie lo que hoy día converge en nuestra actitud de rechazo a todo aquello y de ahí la importancia repito que tiene el hecho que de verdad aprendamos a ser soberanos entonces ahí destaco otra vez que el tiempo actual se caracteriza por esta oposición el viejo derecho nada de lo cual nosotros escribimos porque no participamos en ninguna de las constituyentes que hubo antes en el 83 y en el 25 y en el 80 no es producto de nuestra voluntad soberana ese derecho como diría un cabrón chico para nosotros hoy día soberanos vale hongo y los políticos están dentro de ese derecho y pretenden gobernarnos todavía a partir de ese derecho entonces el problema que estamos viviendo exactamente hoy verdad con la movilización callejera hay que llamarla exactamente así con la movilización callejera y con la ayuda del pueblo mestizo los llamados vándalos provocamos un desaguisado tal en la vida entre comillas normal de este país que los políticos asustados entre ellos el propio presidente y que ah ya ok hagamos una asamblea constituyente esto nunca se había logrado antes en la historia de Chile que una movilización ciudadana obligara al gobierno de turno a decir ah tienen razón convoquemos una asamblea constituyente este es un triunfo de puerto de una catedral pero fue producto de la movilización callejera que les dio susto porque fue bastante destructiva como sabemos pero si uno mira la historia como movimiento estamos corriendo riesgo de que nos gustó tanto la movilización callejera que les dio susto y los otros tuvieron que capitular políticamente que estamos quedando en los medios parados ahí como que estamos disfrutando todavía el impacto que generó ahí en la Plaza Italia la movilización de un millón quinientos mil entonces hay que tomar conciencia de que qué es lo que importa ahora obligarlos a ellos a que llamen a la constituyente o nosotros desarrollar la soberanía a la cual pretendemos hasta las últimas consecuencias el juego nuestro es la soberanía el juego de ellos es el derecho qué camino seguimos aceptamos el juego del derecho o aceptamos el juego nuestro de la soberanía estamos en esa disyuntiva entonces nos tiraron del anzuelito del pacto que lo llaman de la paz ridículo el pacto de la paz con el cual nos ofrecen organizar una asamblea ojo nacional constituyente que si descontamos la mixta que es un ridículo y nos concentramos la otra asamblea constituyente donde supuestamente habrían puros ciudadanos allí sin políticos hay que tomar en cuenta lo siguiente es una asamblea nacional constituyente la nación vamos a tener que elegir representantes haciendo una rayita votando unos 150 personajes para que ellos discutan deliberen en esa asamblea constituyente ustedes piensan un poco qué significa eso claro va a haber una asamblea constituyente que nosotros logramos imponer pero primero en qué consiste la participación nuestra como ciudadanos de carne y hueso rank and file dicen los gringos de abajito en eso va a ser una rayita ¿sabes? elijo a este señor pero él me va a representar él va a discutir él es constituyente yo no me quedo con la rayita voy a seguir siendo el viejo ciudadano la rayita ¿eso queremos? eso es lo que el movimiento quería quiere en el fondo quiere participar o quiere de nuevo elegir gente hasta donde yo conozco el tema todo el mundo quiere participar si estamos aquí porque queremos participar queremos deliberar queremos hacer oír nuestra opinión queremos llegar a un acuerdo colectivo queremos ser soberanos por eso esa alternativa de elegir una asamblea nacional constituyente directamente por voto individual nos va a dejar descontentos porque no vamos a participar y con toda seguridad dentro de estos 150 electos por voto individual se nos van a colar un porcentaje importante de políticos tradicionales o acólitos de políticos tradicionales o militantes de base de partidos políticos tradicionales queremos eso queremos eso si hay un rechazo del 98% de la población contra los partidos políticos y los políticos y el congreso y todo aquello es un problema y por otro lado hay que considerar que bueno lo más importante es que si se hace eso si elegimos una asamblea nacional al tiro con un voto individual entonces todos los cabildos abiertos los miles de cabildos abiertos que hay en Chile tienen que desaparecer no jugaron a la larga ningún rol fue un gesto fue una aventurilla fue un tiro al aire ¿queremos eso? ¿queremos eso? ¿queremos que esto mismo que estamos haciendo acá que en el fondo es una especie de cabildo abierto espontáneo local territorial etcétera ¿verdad? al final sea anulado por nuestro voto individual para elegir un señor que estamos seguros si nos va a representar bien o no porque lo vamos a llegar sin mandato ¿sabes? la gente que vamos a elegir por la asamblea constituyente según los políticos la vamos a elegir sin mandato porque nada más que su nombre bueno por eso yo creo que hoy día lo que tenemos que tener muy claro ¿en qué campo estamos? el campo de la soberanía juguemos el juego de la soberanía estamos en el campo del derecho juguemos el juego de los políticos lo de siempre ¿queremos que sigan siendo irresponsables? bueno la rayita ¿queremos ser nosotros soberanos? entonces hay que clarificar cuál es el paso siguiente y cómo hacerlo porque cuando uno ve los movimientos los movimientos sociales siempre son potentes poderosos al momento del estallido contra contra el sistema ahí sacan una fuerza terrible ¿no? tal como en octubre pero no bien pasan de esa etapa la etapa siguiente ya no es volver a repetir el estallido la etapa siguiente es organizar la propuesta propia para imponerla se pasa de la etapa digamos de la catarsis me saco la rabia ¿no es cierto? y salgo a la calle a la etapa en que oiga deliberemos tácticamente y estratégicamente para alcanzar exactamente los objetivos que queremos hay que ponerse era pragmático racional estratégico táctico tipo milico ¿no? para lograr lo que queremos y esta es una segunda etapa que a los movimientos sociales siempre les cuesta siempre les cuesta porque la tendencia nuestra es decir ah no elijamos una directiva que ellos dirijan que ellos nos conduzcan y si hay uno más campeón que otro ya porque nuestro caudillo él nos va a conducir tipo Perón tipo Chávez tipo Lenin tipo Mao entonces el movimiento comienza a ser un movimiento seguidor de un caudillo y el caudillo prácticamente se convierte en un dictador y cuando se muere deja a su hermano o deja a su hijo o deja a su amigo más cercano de confianza y se forma un estilpe entonces el movimiento social deja de ser soberano y queda subordinado a ese problema del caudillo del líder del dictador de la cúpula del partido de la vanguardia y se acabó la democracia y se acabó la soberanía ese es el riesgo que estamos enfrentando hoy le pasó al movimiento popular por 1924 25 aquí no voy a entrar en el detalle voy nada más que a lo concreto hasta el año 25 el movimiento popular actuó soberanamente inspirado en los pensamientos y la enseñanza de Recavarra no en la conducción sino en la enseñanza de Recavarra y por eso autoconvocaron a una asamblea constituyente popular en preparación para la asamblea constituyente nacional que fue un modelo de asamblea constituyente popular todo el mundo lo dijo hasta la derecha el diario el luchado el mercurio todo pero que pasó y eso lo cuentan algunos preclaros militantes de la izquierda de ese tiempo como Elías Laferte por ejemplo que era comunista él dijo apareció Alessandri y él tenía un discurso una oratoria de masa muy atractiva y él nos dijo que iba a ser todo lo que nosotros queríamos que se hiciera y él era una figura nacional era un líder era el líder de la chusma y los comunistas y todos los trabajadores votaron por Alessandri y Alessandri traicionó a medio mundo porque en el fondo el objetivo de Alessandri no era luchar por el pueblo sino salvar la clase política la cual salvó efectivamente Laferte plantea eso en su memoria dice nosotros se nos planteó la disyuntía o seguíamos nosotros con nuestro movimiento revolucionario basado en nuestras asambleas de base o confiamos en el líder el caudillo Alessandri que iba a ser solo la misma pega que nosotros pero él solo y votamos por él era más cómodo dijo Laferte era más cómodo él va a ser toda la pega que nosotros debíamos hacer y por supuesto no la hizo todo lo contrario es cuando la gente la gente comienza a sentir que un caudillo los interpreta el caudillo piensa mejor que él el caudillo habla las cosas que yo pienso y la habla mejor que yo confiemos en él él sabrá hacer lo que corresponde fue exactamente lo que hicieron los trabajadores con Alessandri que fueron traicionados después apoyaron a como se llama a Carlos Ibáñi que también los traicionó fue el problema de todos los que apoyaron a Perón que si bien no los traicionó en vida el peronismo sí ha traicionado a la larga al movimiento popular que en Argentina no hay tampoco menos que en Chile verdaderos ciudadanos soberanos por eso estamos viviendo un periodo muy peligroso porque tenemos que hacer nosotros lo que es la segunda etapa donde corresponde deliberar que queremos como lo vamos a hacer como vamos a imponer nuestro proyecto como nos vamos a separar de los que quieren agarrarse el derecho para atraparnos a nosotros en su propia red como lo hacemos como no sabemos hacerlo estamos en peligro estamos en peligro porque a lo mejor solamente vamos a querer repetir la etapa de octubre y volver en marzo a hacer lo mismo que hicimos en octubre pero ahí no avanzamos nada en imponer nuestro proyecto constitucional bueno ahí vamos yo creo que quiero destacar el riesgo el riesgo que significa no saber hacer el segundo paso no saber dar el segundo paso o no saber que hay un segundo paso porque con lo primero fue exitoso uno tiende a repetirlo fíjese que el modelo anterior que nos convirtió en ciudadano igual un voto un individuo igual un voto nos mandó a la calle como peticionista a marchar y aprendimos a marchar en los años 30 igual que los nazis igual que los nazis porque los nazis pusieron el modelo y estamos marchando desde entonces y como lo hemos hecho bien y metemos susto no hay duda que metemos susto nos gusta la cuestión ¿verdad? pero la fase siguiente que hay que construir lo que queremos cuando hay que ser racional pragmático estratégico y controlar que nadie se perdón la expresión se escape con los tarros ningún candidato a caudillo ninguna vanguardia pretenciosa porque eso es lo que hay que cuidar ayer estábamos anoche con el colegio de profesores de la sexta región y surgió la pregunta ahí ¿cómo evitamos ¿cómo evitamos que nuestro movimiento genere oligarquías o genere caudillos o genere aventureros o genere vanguardia que van a destruir la democracia soberana del pueblo? y surgió la pregunta y ahí estuvimos un rato deliberando con ello y ahí llegamos al acuerdo siguiente dos cosas uno nunca elegir a nadie pero a nadie sin mandato previo nunca hay que elegir a nadie sin mandato de la base soberana de la asamblea de base si elijo a alguien sin mandato es que le entrego una carta en blanco mira tú me representáis a mí pero haz lo que quieras y eso es un absurdo entonces llegamos a esa conclusión eso hay que imponerlo en todas partes nunca elegir a nadie sin mandato y ahora los políticos quieren que elijamos a los representantes de la asamblea constituyente sin mandato previo simplemente elegir la persona es eso mismo lo segundo que acordamos es que hay que mantener la asamblea de base a como dé lugar nunca hay que diluir la asamblea de base porque ahí está la soberanía la soberanía está en la asamblea hay que mantener la asamblea observando este fenómeno puedo decir que bueno es casi una cosa una rareza pero ocurre en Chile la única asamblea revolucionaria que ha tenido Chile la asamblea revolucionaria tal cual suena asamblea ¿no? y soberana y que hizo una revolución fue una asamblea militar la de los oficiales jóvenes del ejército en 1924 ellos formaron una asamblea que llamaron junta militar donde estaban todos los oficiales del ejército y ellos decidieron dentro de esta asamblea digo estas cosas porque hay que tenerlas presentes si queremos tener una política nuestra para el ejército lo digo con una intención ellos acordaron dentro de la asamblea lo siguiente aquí dentro de la asamblea no hay grados aquí no hay generales coroneles mayores capitanes tenientes no está la jerarquía aquí somos todos iguales cuando se delibera soberanamente somos todos iguales por eso los milicos los oficiales del ejército los oficiales jóvenes abolieron los grados y esa asamblea funcionó por tanto democráticamente donde coroneles tenientes estaban en un mismo pano de igualdad esa asamblea fue la que dio el golpe de estado contra la oligarquía la que disolvió el congreso la que mandó cambiar a Alessandri y la que luego sacó un manifiesto público el 11 de septiembre de mil ese ruido dentro de fuera allá sacan un manifiesto público fijarse bien el 11 de septiembre de 1924 los oficiales jóvenes en la asamblea que digo donde dicen hemos dado un golpe de estado para eliminar la gangrena que los políticos habían metido en el sistema público por eso mandamos cambiar a Alessandri por eso cerramos el congreso por eso eliminamos la peste hecha la operación quirúrgica entonces ahora decía el manifiesto bueno estoy empleando mis palabras convocamos al pueblo para que se organice en una asamblea constituyente libremente electa para que el pueblo decida por su propia voluntad cuál es el sistema político en la constitución que quiere eso hicieron los políticos digo los militares los generales se revelaron hicieron varias cuestiones los militares hicieron un consejo juzgaron una especie de juicio de residencia de los generales lo acusaron de traición a la voluntad soberana de la junta militar y por votación discutieron si fusilaban o no aunque fue presidente de la junta de gobierno general Luis Altamirano de la alta aristocracia y se salvó por dos votos que no los fusilaran porque la asamblea manda dijeron ellos de todas maneras los generales después traicionaron al movimiento en vista de eso dan un segundo golpe de estado todos los regimientos de la guarnición de Santiago rodean la moneda toman presa a los generales los mandan cambiar y convocan a una asamblea popular constituyente libremente electa hasta allí todo perfecto ¿qué pasó después? que los mismos militares de la junta de la asamblea militar soberana se autodisolvieron como asamblea algo que esto es muy discutible que después se arrepintieron hasta la hasta la última y al disolverse ¿qué pasó? cada uno se arrancó con su con su proyecto personal y apareció el caudillismo de Ibañez y apareció el caudillismo de Malmaduque Grobe que se pelearon entre sí a muerte y uno tomó presa al otro y lo mandó al exilio y apareció el caudillismo peor todavía la peor clase de Arturo Merino Benítez que no merece tener el nombre que tiene el aeropuerto de Santiago vino el caudillismo el movimiento se disolvió los principios revolucionarios del 11 de septiembre desaparecen y viene la anarquía y sobre esa anarquía triunfa de nuevo Alessandri digo todo esto porque si queremos evitar la anarquía el caudillismo la oligarquización en general etcétera uno repito nunca elegirá nadie sin mandato dos mantengamos la asamblea soberana todo el tiempo es la única capaz de impedir el caudillismo el individualismo el aventurerismo las misiones personalistas etcétera sobre la base de oiga a usted le dio un mandato no está cumpliendo los riesgos de huerta los juzgos y los tiros afuera son cuestiones que hay que aprender porque si no el movimiento se nos escapa de las manos y se nos convierte se vuelve contra nosotros a través del caudillaje el vanguardismo el aventurerismo o la división ideológica eso por un lado y por otro lado es muy importante porque la soberanía depende de nuestra capacidad para deliberar deliberar es producir conocimiento deliberar es aplicar ese conocimiento lo puedo decir de otra manera deliberar es producir ciencia social en forma de mandato deliberar es hacer que esa ciencia social o ese mandato sea eficiente en resolver los problemas la deliberación es ciencia solo que no la hacen los científicos la hace el pueblo reunido en asamblea Aristóteles discutió una vez ese problema para la polis griega y planteó lo que sigue él dijo el saber del sabio en Grecia podía expresarse como ley porque el sabio en ese tiempo al mismo tiempo era hombre bueno con respecto a su propio pueblo y el pueblo lo reconocía como hombre bueno el ser bueno con el pueblo y el ser sabio permitía dictar leyes buenas por eso en griega los dictadores que su origen la palabra era positiva el dictador era el hombre bueno y sabio que el pueblo elegía para que dictara las leyes entonces ahí la sabiduría del sabio del científico del académico del scholar ese que garantizaba las buenas leyes entonces Aristote le dijo claro de repente está el tirano el tirano tiene la virtud de convertir en realidad convertir en realidad lo que se le antoja lo que tiene la fuerza el tirano hace realidad lo que quiere lo que suene la noche lo que le dictó su amante en la oreja etcétera etcétera cualquier cosa el tirano lo vuelve realidad si lo hace de verdad pero ese saber ese conocimiento y el tirano es capaz de convertirlo en realidad es espurio ni es verdaderamente sabio ni menos es bueno va a ser difícil pelear con con esa música menos desde Aristóteles imagínense y Aristote le agregó lo siguiente ¿qué pasa cuando una muchedumbre cuando el pueblo delibera en conjunto en asamblea ese saber qué valor tiene Aristote le dijo el saber que genera el pueblo cuando delibera en asamblea es igual al que produce el sabio bueno puede ser superior al del sabio bueno pero nunca inferior al del sabio bueno digo esto porque la soberanía justamente consiste en producir un saber que se aplica y produce bien a la comunidad y es eficiente en producir el bien y ese saber es mucho mejor cuando proviene de una asamblea que reflexiona que delibera porque en una asamblea todos tenemos memoria distinta expertise diferentes capacidades distintas podemos juntar mucho más saber juntándonos y razonando juntos que un sabio solito encerrado como Descartes en un escritorio oscuro con una estufa al lado porque se moría de frío solo por eso es que la soberanía tiene que respetar cuidar privilegiar su capacidad de deliberación en la asamblea ahí radica su poder ahí radica su soberanía y ahí radica la superioridad sobre cualquier otra alternativa que se presenta yo creo que eso es lo que tenemos que hacer y para terminar el cuento que me mangane bailar la verdad claro oye pero ¿por qué no hablamos con la gente del radio? fueron a avisar ya fueron 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 estamos con unos 5 minutos para redondear mientras van a pagar van a si no te termino de todas maneras porque no es mucho lo que falta yo creo que lo que estamos viviendo ahora es justo el momento crucial en que tenemos que pasar de la etapa de la movilización callejera a la etapa de la deliberación productiva estratégica táctica para ganar para hacer realidad lo que queremos y eso exige entonces comenzar a deliberar sistemáticamente ordenadamente productivamente productivamente ¿no? entonces eso necesita que nosotros sistematicemos ordenemos el conjunto de miles de cabildos abiertos en que estamos trabajando porque están dispersos no están conectados no están ordenados estructuralmente no constituyen un poder efectivo hay que hacer eso ¿cómo es la única manera de hacerlo? bueno organizándonos de acuerdo a la única forma la única asociación capaz de dar poder que es la asociación territorial la asociatividad ideológica ya sabemos divide la asociatividad gremial aunque no divide está de hecho dividida por intereses particulares y se nota en la mesa social si bien no pelean se respetan mutuamente y el respeto recíproco impide convertirse en una sola fuerza homogénea que actúe como tal eso es lógico en cambio la asociatividad territorial tiene la virtud uno que la gente vive cerca se encuentra fácilmente conoce su realidad conoce el territorio conoce los problemas quiere a sus hijos quieren la comunidad pueden participar todos los que quieran por tanto los cabildos sueltos que hay dispersos hay que convertirlos en asambleas comunales tantas como comunas allá 345 y estas asambleas comunales que pueden organizarse o no de acuerdo con la ley 20.500 y que permite eso la ley 20.500 de participación ciudadana permite la asociatividad comunal por iniciativa propia de los ciudadanos si quiere utilizamos la ley si quiere no la utilizamos pero igual hacemos la asamblea comunal y automáticamente la asamblea comunal la convertimos en la primera fase de la asamblea constituyente que tiene la gran ventaja repito que ahí el nivel de participación es el máximo posible en nuestra sociedad el máximo posible es el que permite además que esa asamblea pueda funcionar porque es fácil que lleguen a un acuerdo los que son dos vecinos y en la historia siempre los procesos constituyentes libremente manejados se han caracterizado porque empieza siempre por la base territorial y la base territorial que es lo que discute los fundamentos los principios articuladores de la nueva constitución no se mete en el detalle de artículo por artículo se mete en los fundamentos por decir queremos un fundamento que el estado sea descentralizado que las comunas tengan autonomía política que el municipio sea de alguna manera la parte ejecutiva de la asamblea comunal cosa que nunca ha existido en Chile queremos que las asambleas comunales se autorrepresenten en una asamblea nacional que la constitución del 28 que fue libremente discutida por el pueblo dijo ese es el senado las asambleas comunales de su propio seno eligen sus representantes para el senado entonces hay una autorrepresentación territorial que controla las asambleas comunales los municipios y el senado el proceso constituyente exige que sus bases sean la comuna de ahí para arriba la pirámide si queremos tenemos asambleas regionales y después llegamos a la asamblea nacional todo el proceso constituyente si queremos que sea participativo tiene ese camino lo comunal primero porque ahí está la máxima participación lo regional porque es obvio y lo nacional si queremos entonces hay distintas maneras de elegir después el presidente la cámara de diputados que representan la nación no representan al pueblo local digamos de paso que el poder de los políticos está en lo nacional que es una abstracción la nación no es una abstracción no existe en sí misma lo que existe en realidad son pueblos que viven en ciertos territorios comunas comunidades locales y la soberanía está en los pueblos no está en la nación lo que pasaba en la historia es que a las élites les convenía la nación y se organizaron como estado nacional y de ahí usurparon la soberanía de los pueblos se lo quitaron que es lo que hicieron lo que hizo Portales en Chile usurpan la soberanía por eso destruyen la autonomía política de los pueblos de las comunas de los municipios y la concentran en lo nacional donde mandan los políticos y los políticos se entienden luego con el mundo internacional entonces estamos ante la disyuntiva o nos tragamos otra vez por enésima vez el derecho que ellos han hecho y nosotros no o nos metemos en el cauce de nuestra soberanía y partimos ya controlando el proceso constituyente construyendo nuestro caminito propio asamblea comunal en primer lugar asamblea regional si queremos y asamblea nacional constituyente es el camino si no hacemos eso corremos los dos riesgos que dije uno que no vamos a participar pero si vamos a elegir a 150 señores con nuestra rayita ¿verdad? para que ellos hagan la constitución y no nosotros y eso trae consigo el problema que se va a meter ahí un lote político y en segundo lugar el otro riesgo que si no seguimos nosotros por nuestro camino nuestro movimiento va a generar caudillos grupitos vanguardias representantes que sin mandato ese es el riesgo entonces bueno un poco largo me pasé de la hora pero entre que era largo el tema y entre que medio tenía ganas de bailar por eso muchas gracias como lo hemos hecho los días anteriores vamos a ceder la palabra vamos a reiterar que las preguntas sean concisas que no hayan grandes preámbulos lo más o si hay algún comentario que sea muy conciso para aprovechar la última media hora que nos queda se ofrece la palabra tu nombre Iván vamos a anotar tres palabras para Jorge vamos a bajar ahí la primera vuelta dale Iván Iván nota Iván si no se le puede pasar el micrófono si llegará el micrófono allá o no si 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 quieres anotar la pregunta gracias bueno primero que todo agradecer al profesor por estar acá y por el aporte que ha hecho en nuestra historia porque el profesor fue pionero en hablar sobre la historia de nosotros porque como Como él mismo señaló, siempre se nos contaba la historia desde arriba y él ha sido prácticamente la única persona que se ha encargado de escribir la historia de la época. Y bueno, mi pregunta la decía porque en su libro sobre el poder popular constituyente y la historia nuestra de cada día, usted habla más o menos sobre lo que está pasando y más bien es una crónica de una muerte anunciada por cómo yo lo veo, por lo que usted señaló también en la entrevista que tuvo hace poco en CNN, donde señaló que cuando el poder político se ve amenazado por la ciudadanía, por el movimiento social, izquierda, derecha, centro se unen y se encargan de reprimir al poder popular. Yo prácticamente soy más o menos pesimista con lo que viene, por cómo se han dado las cosas, por el tema de los dos tercios, por este acuerdo, por la paz, más bien el ridículo como usted señaló, por la aprobación y por la nula, por el nulo, por la nula aprobación y por la nula capacidad que tienen ellos de conocer nuestros problemas. Entonces me gustaría saber más bien cómo lo hacemos, qué nos falta como movimiento social, no sé si es madurez, no sé si es dejar de ser tan ingenuo y encargarle todo a los políticos, porque siento, como le señalé, soy medio pesimista por lo que viene, por cómo se han dado las cosas, por cómo el poder político se ha encargado de, más bien ellos, de agarrar el proceso constituyente y encerrarlo en el Congreso. Eso. Gracias. Gracias. María Eugenia. Me lo digo muy cortito. El hijo, el programa pasado, el programa está editándose y va a salir ya de la venta un finito. Me pregunta que, como carta de navegación para ahora lo de la asamblea, ¿salió? ¿Le pongo al tiro? Ahí le respondemos todo. A Jorge, por favor. Gracias. Gracias. Profesor, muchas gracias por estar acá. Mi pregunta es el tiempo. ¿Eso qué dijo? El tiempo. este plebiscito bueno nos pusieron sistematizar es un tiempo que no es menor poder sistematizar estas fuerzas de la comunidad ¿cómo avanzamos rápido? porque siento que tenemos un plazo para avanzar o no tenemos ese plazo, ¿cómo lo veo? allá vamos a dejar que responda vamos a responder las preguntas que hay y luego damos otra ronda bueno, lo primero el pesimismo del compañero o el poco pesimismo habría que decir también de él se basa en el hecho de que siempre ante situaciones similares históricamente hablando los políticos se han unido y al unirse se agarran de la ley y al agarrarse de la ley dicen bueno que salgan a la calle los defensores de la ley que son los militares y los militares salen y ametrallan y ya es lo que dijimos ¿no? nos vamos para la casa el pesimismo viene porque eso se ha repetido a lo largo de la historia de Chile yo creo que en esta oportunidad ocurrió una de las dos cosas pero no las dos los políticos se unieron el presidente dijo hay que defender la constitución y las leyes ya defenderon nosotros mismos los políticos por tanto yo declaro la guerra al pueblo y el general que salió a la calle con el toque de queda y todo dijo yo no estoy en guerra eso hay que examinarlo a fondo porque primera vez en la historia de Chile que un movimiento que es el más grande de toda la historia de Chile este estallido ciudadano el más grande de toda la historia de Chile que sin embargo el ejército no sale de la calle a ametrallar pese a que el presidente a su manera dio la orden y que el encargado en ese momento de las tropas lo desacató porque esa es la palabra exacta lo desacató por no decir que le dio una cacheta en la cara eso es muy importante y hay que pensarlo varias veces porque eso nos lleva a analizar que pasa en realidad profundamente en nuestro ejército o en el ejército no nuestro el ejército y eso es bien importante porque no es el mismo del 73 no está Pinochet se acabó la guerra fría no hay guerra fría el partido comunista hoy día no tiene ninguna incidencia en los procesos la unión soviética tampoco no quiere meterse todo el panorama internacional que generó la guerra fría y eso que se llamó ¿no es cierto? el internacionalismo del partido comunista la penetración de los comunistas de chas de las fronteras ¿no es cierto? etcétera que fue la gran manera de introducir la lucha anticomunista no está no está no está en segundo lugar tengamos presente que los estados nacionales en todo el mundo están debilitados si es que no desintegrados por tanto la geopolítica de los estados que se basan en la defensa de la frontera hoy día no corre no es importante para la geopolítica de los militares hoy día la globalización ha debilitado la frontera las migraciones de los pueblos han roto la frontera no respeta nadie respeta la frontera la aeronavegación ha generado el ciudadano cosmopolita o el ciudadano de los aeropuertos que dice nuestro por tanto todo ese nacionalismo la defensa de la seguridad nacional la doctrina de la seguridad nacional está debilitada está debilitada por el mismo capitalismo por el capital financiero internacional por las multinacionales ¿verdad? por algo se habla de globalización entonces los milijos no están en esa onda fronterista por decirlo así nacionalista guerra fría anticomunista no en tercer lugar recordemos cuando hicieron eso les fue pésimo se les prestigiaron universalmente tienen más de 500 oficiales militares en este momento acusados por violación de derechos humanos tienen punta peuco que todavía les cuece en su cabeza no eso les dolió profundamente tienen conciencia y esto es bien importante tienen conciencia que su historia militar en lo que se refiere al pueblo chileno se ha caracterizado se ha caracterizado porque no han hecho otra cosa ellos que hacer el juego sucio que la oligarquía necesita que se haga con el pueblo porque la oligarquía en sí los políticos en sí no pueden reprimir por sí mismos no pueden reprimir por sí mismos no tienen poder no tienen fuerza los grandes capitalistas tampoco son minorías ni la clase política ni los grandes empresarios son nada como poder sin el ejército y el ejército se dio cuenta y el trabajito sucio que esos señores necesitaban que se hicieran lo hacían ellos vigilar durante 150 años las elecciones profundamente corruptas que habían en este país y ellos vigilaran que se cumpliera la corrupción luego masacraron al pueblo ¿cuántas veces? 22 veces conté yo récord mundial récord mundial de un ejército que masacre a su propio pueblo que masacre a su propio pueblo lo tienen aquí entonces no van a pisar el palito de nuevo no van a hacer el jueguito sucio que Piñera quería que se hiciera con la gente que estábamos en la calle y no lo hicieron están deliberando entre otras cosas porque ahora los generales desde los capitanes para arriba ¿no? están haciendo estudios superiores están sacando magísteres están sacando doctorados no son de universidades chilenas universidades extranjeras no solo en Estados Unidos en Europa hay doctores en la Academia de Guerra hay un montón de magísteres y doctores gente que tiene ya una formación intelectual superior entonces ellos están digo deliberando a escondida porque la ley no les permite deliberar y deliberan claro en la Academia de Guerra en el Centro de Investigaciones Militares en la ANAPE no recuerdo cómo se llaman exactamente tienen cuatro instancias donde deliberan científica irracionalmente entonces no van a hacer la estupidez que hicieron con Pinochet no van a hacer la estupidez que hicieron en Santa María de Iquique no la van a hacer no van a van a apoyar el jueguito sucio que Piñera necesite un presidente que tiene un 6% de prestigio necesita así un juego sucio para mantenerse no lo van a hacer entonces están ahí meditando es cierto que hay grupos pinochetistas que son minorías están aislados pero existen es cierto que hay otro grupo que Duxich el capitalista Duxich les da una beca todo todo militar que en los estudios de la academia saca el primer lugar Duxich le paga una beca de 200.000 dólares para sacar sus estudios superiores en Harvard en Yale en una universidad norteamericana de ese porte todos los años entonces a la típica viajecito de estudio a la Escuela de las Américas que era la anticomunista de antes ahora se agregan las becas Luxich para estudiar estudios superiores en Yale en Harvard en todas estas grandes universidades norteamericanas en la idea de él atraerse a ese grupo porque las primeras antigüedades llaman los militares los que sacan el primer lugar en los estudios son después comandantes en jefe entonces es cierto está ese grupo pero hay otros que están estudiando pero la realidad de otra manera y eso me consta a mí porque estamos mirando lo que está pasando entonces ¿qué pasa con nosotros? cuando los militares no nos masacraron por el contrario no es que nos estén apoyando pero están deliberando ¿qué posibilidades de reforma pueden ellos aceptar de su viejo estatus? y nosotros podemos hacerle una propuesta ¿qué tal si cambiamos la constitución y decimos uno los militares son esencialmente obedientes pero a una constitución legítima no cualquiera constitución que dite cualquiera oligarca legítima es decir donde haya participado el pueblo en primer lugar obediente y obediente es a un gobierno que tenga al menos por ejemplo el 55% de apoyo a ciudadanos no un 6% un 55% tercero y lo más importante ¿qué tal si los militares también deliberan públicamente? ¿qué tal si los militares decimos son también ciudadanos? y si son ciudadanos y pueden deliberar sobre los problemas de Chile bueno deliberemos juntos deberían estar aquí deliberando con nosotros los problemas de quien puede limache que se yo cosa que nunca han podido porque la constitución de 1823 la del 33 la del 25 la del 80 dicen lo mismo son esencialmente obedientes a la constitución no importa quién la dicte obediente al gobierno no importa si ha aceptado por el pueblo o no y más encima no deliberan estas tres constituciones ustedes se fijan han hecho de los militares autómatas androides robots que obedecen a qué a constituciones ilegítimas y a gobiernos espurios que no tienen una aceptación ciudadana ellos se han dado cuenta de eso se han dado cuenta qué tal se los transformando en un ejército ciudadano deliberando tal como el ejército patriota el ejército que ganó la independencia era ciudadano y era deliberante y participaba en asamblea y tenían cargos políticos fueron ministros fueron etc deliberaban por tal destruyó ese ejército con un ejército mercenario por eso la oligarquía construyó un ejército para su pinta a su servicio que es lo que técnicamente se llama ejército pretoriano el ejército pretoriano es la guardia de una élite pretor viene del latín del imperio romano el pretor era el guardia del emperador guardia privata del emperador el ejército pretoriano es la guardia privada de una clase social de una élite social de una oligarquía no del pueblo no de la nación los milicos se dieron cuenta de eso recordemos el ejército patriota deliberaba era ciudadano por eso el portales lo destruyó el ejército que estuvimos hablando recién del año 24 o 25 deliberó también fue ciudadano que tal si ahora les proponemos estas señoras y porque no deliberan con nosotros y porque su soberano en lugar de ser la constitución ilegítima es el pueblo en vivo aquí con nosotros deliberando no son ajenos a esa idea no son ajenos porque hoy día la globalización le ha traído enorme cantidad de problemas porque la globalización le obliga a defender no tanto a Chile sino al mundo global por el asunto del ciberespacio eso es un cuento largo un cuento largo entonces la seguridad nacional que es el concepto que rige la conducta del ejército no es nacional la seguridad hoy día es la seguridad global y la seguridad global pasa por la defensa del ciberespacio porque el ciberespacio lo atacan los hackers lo atacan los terroristas y el ciberespacio sirve para bombardear como mataron al general iraní la pelea está en el ciberespacio y a los milícos les complica eso defender el ciberespacio es ridículo que además Chile que tiene que defender en el ciberespacio por eso están ellos en una situación de transición están deliberando y no es extraño que le hayan dicho no a Piñera usted quiere que salgamos de nuevo a la calle a matar pueblo y para qué para defenderlo usted ¿quién es usted? no llega ni a la rodilla Pinochet siquiera entonces bueno eso yo diría que el compañero pesimista no los políticos se unieron pero no sacan nada porque no tienen poder vuelvo a repetir ni la clase política ni la oligarquía tienen poder sin el ejército en la historia de Chile por lo menos eso ha sido así y esta vez no tienen el apoyo digamos irrestricto del ejército habrá que ver hasta dónde Luxish logra convertirlos pero hacemos la pelea se lo quitamos desde abajo combatimos a Luxish pero desde abajo con una propuesta inteligente bueno eso hay que pensarlo eso hay que deliberar es una de las cosas que tenemos que deliberar ¿qué hacemos con los milicos? ya bueno sobre el libro ciudad el cuento cortito por eso no respondí al tiro porque quiero explicar por qué hace como tres semanas o cuatro semanas atrás me llamaron unas pobladoras de Conchalí en Santiago que habían sido antes cartoneras las que recogían en cartón pero tanto se acostumbraron a trabajar papeles cartones papeles cartones que decidieron fundar una editorial de libros que ellas no hacen entonces ella dice escribe un libro sobre tal cosa y nosotros lo empastamos le ponemos tapas de cartón nosotros diseñamos todo y lo regalamos o lo vendemos barato entonces me llamaron me dijeron oiga Gabriel por qué no se escribe un libro de como quien dice ayuda al ciudadano para este periodo constituyente por qué no se escribe un texto ciudadano para este periodo constituyente y nosotros se lo publicamos y lo repartimos en las protestas que eso yo lo vendimos barato buena idea le dije yo no porque yo no escribo artículos por mí mismo que le ofrezco al público si me lo piden yo hago y aquí me lo pidieron le dije ya pues en tres semanas te lo escribo tengo que escribir a todos y lo terminé y justo cuando les dije ya si voy a escribir me llaman de una editorial grande y me dicen oye Gabriel por qué no te escribí un libro y la misma cuestión entonces yo dije mira acepto la propuesta de la editorial porque esta puede enviar los libros de Arica Magallanes ya la lleva a España la lleva a Argentina por todas partes en cambio las pobladoras pueden distribuir 150 libros entonces yo dije te acepto que me publiquen ustedes la editorial grande el libro pero a condición que ustedes acepten que también las pobladoras saquen su edición y me aceptan entonces tenemos un contrato un contrato por el cual la editorial acepta que las pobladoras con la editorial que se llama Juana Cartonera edite el libro a su pinta y lo venda como quiera pero además acordamos que la mitad de mis derechos de autor para el primer tiraje que son 5.000 ejemplares se los pasa a la editorial de estas cartoneras para que puedan tener mayor digamos financiamiento en su trabajo así que ese es el libro ayer me comunicaron que la editorial no la cartonera la osa grande lo tiene listo y me manda el ejemplar ya para que yo lo revise el martes así que va a salir pronto y lo tercero el tema de la sistematización yo creo que es bien obvio es bien obvio tenemos un poder disperso digamos de liberar es generar poder pero este poder nuestro porque el poder surge cuando nos juntamos y cuando deliberamos el poder no es una cosa que está en una parte y que hay que organizarse para tomar ese poder quitárselo al otro y traerlo para acá recuerden que en los años 60 y 70 nuestro lenguaje hay que tomarse el poder como que el poder se toma lo tiene otro hay que quitárselo y estamos peloteándonos el poder para allá y para acá ese concepto hoy no existe hoy día hay consenso en el siguiente sentido el poder surge cuando nos juntamos y tiende a desaparecer si nos dispersamos el poder es una función de la asociatividad nuestra surge cuando nos juntamos y deliberamos entonces esa capacidad nuestra es poder pero el poder para hacerlo efectivo y sobre todo para estar en una constitución tenemos que organizarlo sistematizarlo porque el poder actualmente está disperso en todas estas asambleas como esta cabildos que están por todas partes como callampitas digamos o callamposas como queramos llamarla pero tenemos que generar verdad un sistema de callampas un sistema de cabildos un sistema de asambleas comunales a nivel de todo Chile y logrado eso todos juntos partimos Míchica con el proceso constituyente y que los políticos se queden ahí con su proyecto si queremos votamos ganamos pero nos venimos para acá de todas maneras esa es la idea de la sistematización sí bueno es un gran tema el tema del tiempo histórico ellos fueron astutos y nos tiraron un plazo abril tiempo corto porque la ley el poder político opera así por plazo plazo electoral plazo aquí plazo allá etcétera están acostumbrados al plazo el problema nuestro de los movimientos sociales y sobre todo este que está aprendiendo a ser soberano que nuestro plazo es un plazo como se llama adquisitivo es decir tenemos que adquirir la cualidad de soberanía y ese es un proceso lento ellos pusieron un tiempo corto un plazo prescriptivo nuestro plazo es adquisitivo es más lento que es lo que tenemos que hacer entonces apurarnos acelerar los procesos movernos antes de abril lograr crear asambleas comunales constituyentes ya ahora en enero ojalá en febrero y masivamente en marzo de manera que cuando llegue abril ya tenemos el proceso armado ¿no es cierto? primera etapa en todo caso pero armado y entonces ahí decimos votemos allá o no votamos allá votemos ya pues da lo mismo vamos a ganar igual pero este es el proceso verdadero eso es la idea bien se nos se nos acabó el tiempo vamos a conceder la última dos palabras pero tengo como si estaba la Mari había pedido la palabra y no sé cómo hacemos cómo resolvemos habían habían tres cuatro preguntas manos arriba pero pero cómo resolvemos hay que venga para acá para que se escuche la pregunta en todo caso que hable primero Mari tu pregunta pásale el micrófono te puede hacer mira también le doy las gracias por supuesto muchas gracias estoy un poco preocupada por los tiempos realmente considero que estamos tan contra el tiempo que nos falta una organización tremendamente grande las unidades vecinales que habíamos conversado con el alcalde Char habrían podido hacer una salida rápida no hemos ocupado las unidades vecinales que las tenemos a la mano y lo que me parece a mí es que tendríamos que poner personas que tengan los conocimientos de leyes constitucionales para que pudieran dirigir porque nosotros nos vamos a ir en conversaciones en conversaciones dando opiniones pero necesitamos concretar rápido y eso lo que tenemos que resolver pienso yo y nos gustaría que tú nos ayudaras a decir ¿cómo lo hacemos? el gran quise es cómo lo hacemos que hay palabras yo solamente mira muy corto es una cosa que estaba relacionada con el doctor el sol perdón tenemos pero mira es solo para decir que acuérdense que uno de los elementos componentes del movimiento popular el lunes es su día y ojalá que por lo que hemos discutido aquí el lunes es su día de uno de los componentes del movimiento popular chileno importante para lo que estamos hablando el lunes es el día del broto chileno perdón 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 muy breve por favor muy breve porque se nos acabó el tiempo estamos en la hora de los talleres hablando del tiempo no voy a guardar eso de que si queremos cambiar el país o sea dos minutos no es importante tenemos que deliberar y deliberar requiere tiempo requiere ejercicio requiere trabajo ya pero volviendo a eso yo lo que les cuento es que por ejemplo hay trabajo alzado hay mucho trabajo alzado yo conozco a tú y yo a las charlas desde el 2012 2012 cuando marchó el movimiento por la asamblea hay mucho trabajo alzado por parte de mucha gente segundo aquí en Quilpue el problema es que no nos juntamos el equipo con el otro y decían no nos juntamos porque fíjate que hay una cuestión que se llama asamblea territorial marca, marca que son organizaciones de lodo que no están ni ahí con los políticos pero resulta que ellos a los lados tomarse la plaza de la plaza vieja de Quilpue organizar ferias organizar cosas entonces yo te digo ahí ya esos grupos de jóvenes hemos escrito que opinamos sobre cada tema y quienes deberían estar o sea hay bastante trabajos avanzados a nivel poblacional yo te digo la 19 que me sabe si estamos contra el tiempo lo que yo sabes que no me preocupa es contestarle a la gente no optimista si lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar y apoyarnos en esos grupos de gente que ya tiene algún nivel de organización y avanza entonces yo quiero decir que soy optimista a ver para los que no han estado antes explicamos al comienzo que este es el tercer día de escuela y a las 8 comienzan los talleres aquí no es un problema de que no queramos la palabra hay un programa que está establecido que hace 3 días que está funcionando entonces por respeto a los profesores de los talleres tenemos que avanzar rápido así que yo les voy a pedir a las 3 personas que habían levantado que hagan una pregunta súper concreta para que podamos responder y cerrar la charla no, no vamos a poder sumar más está la Paola ahí y arriba y cerramos súper concreta por favor Don Gabriel muy buenas tardes gracias por estar aquí concretamente mi pregunta es usted no ha dicho en ningún momento en ningún momento una palabra muy importante que es el neoliberalismo ¿qué es la perspectiva que tiene usted con respecto a este sistema económico que ha traído no es cierto que este estallido del 18 venga con mucha rabia con mucho enojo con dolor no es cierto ¿cuál es el qué perspectiva nos puede dar con respecto a ese concepto? lo mío es bien breve ¿usted cree que los militares se vuelven contra el gobierno? y ahí está la última se supone que cuando se se reunió en Cosena o cuando se reunió que quería citar los militares tal por cual los militares le pusieron cuatro condiciones entre ellas de que no se sacaran todos los presos de Punta Peuco de que no fueran juzgados por leyes civiles sino por leyes militares y otras cosas más que más no recuerdo y que estuvo de acuerdo Piñera si le vamos y me parece que la Carla Rundinar y el Grupo no estuvieron de acuerdo y dijeron que presentaban las renuncias y eso sucedía ¿qué hay de eso? ya ahí cerramos no sé lo otra vez que sea lo bueno si si tenemos realmente tenemos una pregunta por lo mismo voy a sacar la palabra derivada más flexible bueno hay cuatro cuestiones yo creo que de todas maneras hay que ser esquematísimo lo primero no hay duda que hay trabajo avanzado es un hecho un tremendo trabajo avanzado es cierto que el proyecto definitivo ya es kilométrico pero para eso tenemos un sorprendente trabajo avanzado yo he tenido la suerte de visitar muchas comunidades últimamente desde octubre y yo les puedo decir que en muchos lugares se está produciendo esta sistematización de cabildos abiertos para formar asambleas comunales primero y en otros casos asambleas regionales eso lo encontré en Valdivia estuve justamente presente en un evento organizado de una asamblea de la región donde llegaron representantes de asambleas comunales de toda la región y para discutir cómo se diferenciaban de las órdenes de Santiago adquirida autonomía y de alguna manera sumarse al proceso constituyente ya de Arica donde estuvo hace no me acuerdo un mes y medio echado una cosa así lo mismo están organizando esto por iniciativa en los de los ¿cómo se llama? ¿lo habitante de allá? no solo Aymara los Aymaras lo mismo asambleas de asambleas es decir formar asamblea comunal a partir de asambleas locales lo mismo en otras partes el proceso avanza en esa dirección intuitivamente un poquitito desordenadamente yo sobre esto quisiera decir lo siguiente dentro de los plazos adquisitivos que son largos suelo ocurrir en la historia en procesos como este como este que de repente se producen aceleramientos que nadie entendería por lo rápido que se produce la gente puede aprender en dos días lo que no ha aprendido en cien años son fenómenos explosivos yo creo que si uno de estos procesos que va generando una asamblea comunal constituyente para seguir el proceso de la asamblea nacional se aparece consolidado en una comuna esto se va a repetir rápidamente en el resto de las comunas son fenómenos que ocurren no sabemos si va a ocurrir exactamente así pero dentro de la historia social que uno estudia suelen ocurrir no es cosa de otro mundo es como una especie de milagro de repente la gente aprende yo repito en dos días lo que no aprendió en cien años es milagroso que este movimiento de protesta que partió por 30 pesos no es cierto del metro terminara en una petición a asamblea constituyente en menos de un mes bueno hay esperanza por ese lado lo segundo que veo acá es el tema del neoliberalismo en realidad esto ameritaría me ha hecho un curso anual pero lo único que puedo decir yo estoy muy atento a esto esto lo estoy estudiando hace años lo único que puedo decir dos cosas uno la globalización neoliberal porque van juntas las dos el neoliberalismo con la globalización van juntos topó techo topó techo y se está desintegrando progresivamente en todas partes por la misma razón las sociedades civiles si ustedes quieren en el pueblo o los ciudadanos como queramos llamarlo están explotando en todas partes contra el sistema otra vez que el proceso como el de Chile otra vez de una reacción tipo árabe que va de frentón a la guerra terrorista pero también surge del pueblo es lo mismo o a través de un proceso de emancipación tan antiguo como el del pueblo mapuche otra vez de una revuelta rabiosa como la del pueblo mestizo en Chile los vándalos llamados por todas partes hay un hecho que la sociedad civil el pueblo los seres humanos están en contra del sistema eso es un hecho mundial y en segundo lugar es un hecho también de que el modelito está basado en el capital financiero no en el capital industrial por eso es que se habla que estamos viviendo una etapa post industrial la industria está en un segundo plano o quedó atrás y en Chile ustedes saben la destruyeron no tenemos industria y el capital financiero tiene una cualidad que es bueno tener presente el capital financiero que domina el mundo hoy en la globalizada tiene una cualidad sorprendente el 70% del capital financiero que nos domina a nivel mundial está formado por fondos de pensión es decir fondos previsionales cotizaciones de los trabajadores son fondos nuestros no es la burguesía la dueña el capital financiero por ejemplo el Ontario Teachers Fund de Canadá o sea el fondo social de los profesores de la provincia de Ontario de Canadá el fondo social es dueño de todas las sanitarias que hay en Chile o no todas perdón el 60% de las sanitarias en Chile las más grandes son de ellos ellos las manejan por tanto son trabajadores como nosotros el 25% del capital financiero que nos domina hoy día en el mundo son fondos que llaman soberanos es decir las reservas los fondos que tienen los estados para protegerse ante cualquier eventualidad ¿quiénes son los dueños de los fondos soberanos? los ciudadanos se da la paradoja que el capitalismo moderno que domina el mundo hoy bajo forma el capital financiero que circula 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 somos nosotros es una novedad aparentemente ¿cómo combatimos entonces el capital financiero? no se trata de quitarle la propiedad porque es nuestro lo que se deriva de eso es que para combatir el capital financiero ellos lo controlan ellos lo administran si queremos recuperar lo que es nuestro tenemos que aprender a administrar fondos y todos los movimientos sociales nuevos sobre todo los movimientos territoriales como los de Freirina como los de de Aysén como los de Calama están planteándose este problema ¿ya? resulta que los calameños Calama el pueblo más pobre de Chile según ellos el pueblo de los 3P polvo perros y putas según ellos ¿ya? resulta que este pueblo geográficamente territorialmente está encima de la mayor riqueza subterránea de Chile ellos se hacen la pregunta ¿quién ejerce soberanía sobre las riquezas cupríferas del subterráneo de Calama? antiguamente los reyes españoles decían el dueño de las riquezas mineras Dios y Dios la delega en el rey y el rey la asigna quien quiere pero no ya no está ni Dios hablando de estas cosas ni está el rey de España entonces los habitantes de Calama dicen ¿no será que la comunidad que está encima territorialmente de esta riqueza es soberana sobre ella o sea nosotros por tanto eso es nuestro tenemos derecho por tanto uno administrar de esa riqueza de esa riqueza segundo participar en sus utilidades tercero que toda la empresa que aquí están trabajando nuestra riqueza tiene la obligación de financiar parcialmente la vida y el bienestar de la comunidad ¿qué tal eso? bueno esa es la paradoja el moderno unido liberal se basa en fondos nuestras riquezas nuestras solo que ellos las administran y nosotros no sabemos administrar nada de ahí la importancia de la soberanía no es solo luchar contra ni poner una nueva constitución es saber administrar recursos eso es poder también eso hay que aprenderlo eso hay que aprenderlo y la mejor forma de controlar la riqueza del subsuelo o los fondos de las AFP o los fondos de las ISAPR o lo que sea ¿verdad? es a través de la comunidad a través de la comunidad o sea la asamblea comunal eso y por último la cosa militar de nuevo bueno ya lo dije un poco los militares en Chile están preocupados están pensando no tienen seguridad que hacer la globalización está cuestionada se está destruyendo pedacito a pedazo las comunidades locales están empoderándose ¿qué rol juegan ellos? ahí están deliberando están deliberando y por eso vuelvo a repetir no van a dar un golpe a favor de Piñera no tendría sentido tampoco que dieran un golpe contra Piñera Piñera vale hongo históricamente hablando vale hongo geopolíticamente hablando vale hongo para qué preocuparse tanto de él para qué jugar a acusarlo constitucionalmente es lo mismo la apuesta central corre por este lado es nuestro es nuestro juego interno todavía ya dije al principio hoy día el conflicto entre el derecho escrito mal escrito además el derecho mal escrito y después que tomamos la decisión que tomamos además es letra muerta y frente a eso lo que está vivo latente es la soberanía y eso es nuestro pero tenemos que desarrollarla organizarla convertirla en poder administrativo de nuestras riquezas y además dictar una constitución que no es poco eso es lo que podría decir yo muchas gracias 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 Gracias.